Vamos a hacer una llamada, la vamos a hacer totalmente en vivo para que vean que esto es radio 100% en vivo vamos a sacar la música y vamos a llamar para cygne hola, hola, que dice gonzalo como anda, como va bien, que cuenta gonzalo, bueno primero que nada agradecerte porque son las 8 y 20 de la mañana en cygne y australia y bueno te levantaste para atenderme la verdad es un honor que te hayas levantado gonzalo como estas? No, bien, bien, acá gracias a ustedes por llamarme, por acordarse desde uno, estando tan lejos, sí, en el plano, acá, me vine en el sillón, porque tengo lo que nada, ya sigo en la cama, si me despiertan, mi mujer me mata, también me vine para acá para el sillón para venir, y tranquilo, pero un gusto y ya está, como ya lo volteo bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho, la verdad, la verdad que digo, todos los artistas de por sí, no es cierto, que siempre nos abren las puertas y más en este momento tan difícil que estamos pasando mundialmente y que la gente quiere saber lo que están haciendo y más tú que estás tan, pero tan lejos y que también te recuerdan mucho aquí, no es cierto, y bueno, y escuchan tus temas a través de la radio y eso es lo más importante, que no nos olvidamos de los uruguayos que andan por ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gonzalo, contanos, ¿qué es lo que estabas haciendo? Porque se trancó todo ahora. Bueno, sí, esto paró todo a nivel mundial, pero bueno, trabajando los fines de semana, con una dinámica distinta de cómo se trabaja allá, por ejemplo, pero sí, trabajando mucho, y bueno, también está grabando, para sacar unos temas nuevos, unos temas como los FTP, de gente conocida, con un muchacho cantante peruano, después con otros muchachos de Estados Unidos, que va a ser un periodo ahí, pero con esto, con un poco todo, y las otras grabaciones, y seguimos para adelante, igual grabando esas cosas porque quedan, pero si no sacamos nada, ¿por qué no sabemos hasta cuándo puede durar esto? y cómo va, y cómo se va a desenvolver todo, entonces como que estamos todos, que todo está mal, a ver cómo va la cosa, porque en principio, dijeron que va por un mes o un mes y algo, dos meses, y ahora, ¿sabes? entonces, bueno, con las actividades quietas, todo cancelado, pero todo otro lado viene bien, porque también tiene más tiempo para estar con las familias, para disfrutar de mis hijos, los fines de semana, así que, bueno, como todo el mundo, ¿no? medio como que la expectativa, y tampoco se puede hacer plan, como que está como día a día viendo cómo va la cosa. Y estás, estás, estás escribiendo algo, estás componiendo algo para, sobre este coronavirus. Sabes que no, en un momento pensé como para hacer una canción o algo, ahora se está usando mucho, este, grabar los músicos desde la casa, y hacer como un video compilado, este, y pensé en hacer algo, y como vi que empezaba a salir cantidad, este, sería como medio recreativo, si bien no va a ser igual, pero es más o menos de lo mismo, y como que creo que no da cuenta de sacar, este, muchos temas sobre lo mismo, y inclusive, si bien hay que cuidarse y todo, y, y, y estar consciente de lo que pasa, también es como que, hay un tema sobre, una canción sobre, sobre esto, es como que habla la gente también recordándole continuamente lo que estaba pasando, y si bien, la música, es que se trata, se puede dejar un mensaje y todo, también está bueno que la gente, y más en el momento como que escucho música, como para distraerse, no para recordar lo que estaba pasando, entonces, como que, no, simplemente enfocado en hacer música, de lo que es, y escribo, digo, unas cosas pensando, en el disco, y, 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 temas para el futuro, pero menos sobre el coronavirus. Gonzalo, contar a la gente, digo, ¿cuántos años hace que ya estás fuera del Uruguay? Y, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te recibe el exterior, la gente, que, la verdad, aún no te conoce acá en Uruguay, digo, pero, ir a buscar a un público, que no conocemos, y, y, bueno, creo que es medio difícil, ¿no es cierto? Sí, fue empezar a hacer otra vez, yo cuando llegué acá, imagínate que, ¿cómo se dio todo? Ah, bueno, primero, me vine en el 2007, yo para acá, este, ah, bueno, mucha gente sabe, la gente no sabe que yo soy australiano, que sea la razón por la población australia, yo nací acá, me fui a Uruguay tres, siete años, este, ah, bueno, cuando volví para acá, eh, estaba con mi hermano, que vine, este, vine a visitar a mi hermano, yo, el del medio, nosotros somos tres hermanos, estaba, bueno, se conoce la de Tendura Torta, el jugador de público, el más chico, el negro, que el del medio, que estaba acá, que volví para acá, y, bueno, entonces, yo en un momento, cuando había parado el campo para los cuatro veinticuatro, este, fue lo último que hice prácticamente en Uruguay, eh, había llegado a un boliche, en el baile de Sauce, que se llamaba Caos, y, bueno, yo me entiendo a mí, y me mando, y me dice, ahora, no te necesito, para poder venir a visitar, ni tengo que hacer un mes, y, bueno, me vine a verlo, como que el socio en el baile, que estaba mi padre, que me ayudaba, este, me vine a verlo, y, y, bueno, en el momento, de estar dos meses, un poquito más, al final, y, en ese tiempo, conocía a la que es mi esposa, y me volví igual, después ya como cuatro meses, y, bueno, y al final, este, decidí venirme, para probar, a ver, este, y acá estoy con mi familia, prácticamente esa fue la razón, por la cual estoy acá, este, ah, pero, y después, ahí, o sea, un día cuando estaba acá, salí con mi hermano, fui a un boliche, en una banda, que estaba tocando, el cantante uruguayo, y me conoció, se me acercó, y me preguntó, qué estaba haciendo en Australia, y me dice, mira, no, me vine, para acá, para Australia, y me dice, estás cantando, entonces, no, no conozco a nadie, no, no conozco nada, y él fue el que me introdujo, un poco al circuito, de lo que es la salsa, más fácil, en todo lo que es latino, en ese momento, más que nada, era todo salsa, entonces, me, me dio a una banda, que estaba ahí, de salsa, ahí empecé a cantar, y bueno, y a punto me estoy haciendo, y me hice mi banda, a los años, me hice mi banda, este, y, y, y bueno, después, empecé a grabar, este, nuevamente, porque había movida, que no estaba grabando, nada, y bueno, dije voy a hacer música original, y empecé a grabar, empecé a grabar, hice un disco, Equilibrio, este, que, creo que ustedes están escuchando, te suplico, este, que se haga ese disco, y bueno, y después, hace dos años ya, dos años, tres va a ser, no, tres años hace, es que, hice Sin Fronteras, que es el otro disco, este, y tuve la suerte, de que, hice una versión de salsa, de solo mía, y creo que había cantado yo, la auténtica, y ese tema, pegó mucho, en Estados Unidos, empezó a sonar, y llegó a estar en el top 25, de los, de los billboards, en el ranking de los billboards, en Estados Unidos, que eso es muy, en el medio ensalado, y eso me abrió muchas puertas, ahí viajé, que estuve en los Grammys, y decía, haciendo televisión en Estados Unidos, tocando, la República Dominicana, también me llevó, fui a Canadá, que es que, y, y bueno, de ahí entonces, como que, no solo que acá la gente ya me conoce, sino que también en Estados Unidos, a poquito me voy grabando como un terreno, y cada tanto voy, y hago algunas presentaciones, y cada vez que se ha recortado, no tengo que ir, porque hago los medios también, en Nueva York, y hago un poco de prensa, este, ah, pero sí, básicamente lo que estoy haciendo es salsa, recién ahora, estoy como retomando un poco, y grabando algunos temas como para Uruguay, porque la gente me ha pedido muchísimo, que, que, yo estoy trabajando en Uruguay, porque sé que me siguen, y que recuerdan, hay gente que me recuerda todavía, este, a, 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 tus primeros comienzos, sí, sí, claro, las comienzas, este, pero que a mí se complica un poco de hacer temas para Uruguay, porque nosotros, eh, la plena que es lo que escuchamos en Uruguay, prácticamente, no, no, no se, no se escucha en nuestro lado, entonces, como que, eh, es un trabajo extenso, grabando una extracción, y más cuando uno es exigente, y le vuelve a lo bien, y, claro, todo el costo que lleva, y todo el tiempo, este, y la verdad que, yo, no puedo descuidar lo que sí hago, lo que, que me da que es la salsa, que lo que tengo haciendo hace un tiempo, este, pero a mí fue siempre igual, entonces, porque, le tengo que repartir un poco, y, este, pero sí, es que hay un, esto vino bien, lo que hablábamos, viste, que a veces, lo del conmario vino, vino bien, vino bien, para poder, este, tener más tiempo, para poder cumplir para los dos lados. Claro, creo que sí, y los músicos, cómo la lleva, porque yo, porque llevarlos a tocar plena, digo, debe ser medio complicado, debe ser medio complicado, es que eso es una razón también, porque se complica, lo tocan, este, eh, pero bueno, están sus músculos, como acá, no sé, lo estoy tratando un poco, para que toquen pleno, este, yo recuerdo, este, cada vez que viene alguien para acá, los que ven, me llaman a mí, para que la acompañe, acá han venido a tocar, por ejemplo, el tipo guayo, ha habido a tocar Alex Estela, vino Orlando Paz, vino, yo que sé, Gladio Rojo, el Tata Torres, el Charlie Sosa, este, pero el Charlie tocó, no suena como bien, pero, este, vino en medio con, media pista, vino, tenía músico, pero era más o menos, lo demás, el Orlando que con vivo, este, con cada una amiga entera, Alex también, con vivo, eh, también depende, no, no depende solamente de ellos, no, también depende del productor, una falla, que pueda postear, que también, eso es una realidad, no depende a veces, mucho de ellos, a veces, todos ellos quieren tocar en vivo, pero a veces, el que nos trae, no dan los números, porque es caro, ni para acá, pero, y si, y bueno, se dio la posibilidad, de poder tocar con ellos, cuando vinieron, entonces, me estuve como, para dar la chulita, que tocaba en pleno, chavo, este, y bueno, después, que es la noche, siempre, entonces, cuando yo voy, a tocar, a tocar, a ir uruguayos, se toco para, 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 para el club uruguayo, que es mucho, porque yo toco, por lo que no, siempre toco bien, la, en la ciudad, en el centro, que es donde está, todo el mundo, medio mezclado, eh, que, ah, para uruguayos, o donde hay, uruguayos, o los generales, tienen, una pena, una cosa, les hago, entonces, están acostumbrados, a la música, yo los tengo, medio como acostumbrados, jajajaja, sí, ¿cómo está conformada, tu familia, Gonzalo, contanos un poquito? Y yo, tengo, no mi esposa, eh, María José, eh, y después tengo, mis dos chiquitos, que tengo uno que al lado, eh, Tiago, de cuatro años y medio, y después Iñaki, que es el de ocho meses, el chiquitito, eh, que nos tiene ahí a todos, eh, ascendéndolo, eh, pero, así, bueno, son los cuatro, y vino de acá, tengo, después tengo, en Australia, mi mamá, este, que, después de la presión, mi papá, se vino a hacer para acá, de todo, este, mi hermano, el de ahí medio, Robert, este, con, con su familia también, y, y bueno, la parte, la familia de mi mamá, está toda acá, este, y la familia de mi mamá, está acá, de, eh, bueno, han fallecido, casi todo, entonces, prácticamente, este, estamos todos acá, y en Uruguay está, el Richard, que es el único, que, bueno, la persona que va a hacer, por allá. La verdad, eh, por lo menos, estás acompañado, con la gran parte, de la familia. Sí, 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 por suerte, que ayuda mucho, ¿no? Pues eso es para ahí, y eso ayuda, y hacerse mayor a él. Yo creo que se hace más, más, más insoportable, porque si estás solo, y más en este momento, que estamos viviendo, es algo que, sí, no se aguanta. Es complicado, es complicado. Es muy complicado. ¿Extrañas algo de Uruguay, o...? Yo, lo traigo, por ejemplo, con respecto a las músicas, se extraña la, la primera mitad de la función de trabajo, porque acá se toca, con la noche en Uruguay, que se va para, nos hacen, de un baile a otro. Este, acá, primero por las distancias, este, que es un país mucho más grande, y segundo, porque, este, ah, un tema de, que, claro, empieza todo más temprano también, ¿no? Acá en Uruguay, ya del 7 y media, 8, y a la 1, a las 2, más amada, todo el mundo, está todo, ya fue, todo el 2. Pero es como acá, como igual, estás hasta las 7, las 8 de la mañana. Claro, no, 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 es que, es todo muy temprano, entonces, por lo general, se va, y se arma, en el local, antes que abra, yo estoy en 30 de pronto, se queda el sonido, y abre la descontrol, también, igual a las 8, y, 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 y caminaste y te asiste para tu casa. Entonces, te extraño un poco la línea de casa, de un baile a otro, y ahí compartí, porque eso también te lleva a que... Sí, y también te lleva a compartir mucho con el músico, cuando es mucho honesto acá, como estás conviviendo y haces mucho baile, estás muchas horas, convivís mucho más, entonces es como que el micro y las cosas generan otro ambiente, eso se extraña un poco. Y después, con relación a la vida, el tema de la cercanía, ¿no? Uruguay está hace 10, 15 minutos en traslado, 20 minutos, entonces eso hay que empezar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en traslado? Bueno, voy para ahí. El caño existe, porque la distancia es toqueada, tenés una hora, una hora y media, está, así está, buenísimo. Eso es extraña, y los amigos, entonces, claro, se hace mucho más difícil todos juntarse. Imaginate, por ejemplo, me pasa a mí que de repente, te llaman a veces, me llaman gente, mis amigos que tengo acá, me dicen, vos, vení de acá, que vamos a una sala, vamos a comer una cerveza. Y acá los controles, no podés, si manejas, no podés tener. Y un taxi, una hora y media, te salen dos millones de dólares. Yo como que, ahí se complica para que te juntes, eso se complica, eso, viste, para juntarse. Entonces, claro, entonces, eso es extraña, la cercanía, el poder juntarse, los amigos, viste, bueno, vamos a ir, bueno, vengan para casa, que vamos a hacer. Eso es extraña un montón. Y obviamente, pueden estar las cosas personales, todas mis familias, mis hermanos, mis amigos, eso es mi cabra. El uruguayo, el uruguayo comparte mucho el asado. Sí, 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 el asado, porque yo, como digo yo, el asado es una excusa, en realidad, nos gusta juntarnos, somos carnívoros de todo el ritual que conduce, que lleva, que lleva el asado, pero, sí, el tema es juntarnos. Claro. Bueno, Gonzalo, no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos de corazón, la verdad, son las 8 y 36 de la mañana, ahí en Australia, en Sydney, tuviste ese gusto, un gusto de poder compartir con nosotros un poquito de tu historia, y bueno, la verdad, un abrazo muy fraterno desde aquí, desde Uruguay, y los éxitos que sean totales, y bueno, y tratar de pasar lo más posible esto, y para que todos los músicos de todo el mundo entero, de todo el mundo entero, pueda volver a la cancha, y volver a divertirnos, como nos divierten fin de semana tras fin de semana. Vale, Salido, muchísimas gracias a ustedes, por la llamada, para mí, un placer, ahora, me voy a preparar un bate, y lo voy a seguir escuchando en live, así que, el abrazo para toda la audiencia, que sé que es mucha, se agradece, porque más en estos tiempos, todavía, que ustedes lo acompañen, y que les puedan dar, para la herida, de distracción, y que pongan música, y bueno, y este tipo de contactos también, que sé que lo haces, así que, bueno, agradecido, y a las órdenes, para lo que quieran, en el futuro, así que un abrazo grande, para todos. Dale, Gonzalo, un abrazo grande, y que tengas un hermoso domingo. Gracias, abrazo. Abrazo.